Dice A mi me gusta el efectivo Y en la calle en tu boca hay dinero Se refira a barrio y a todo lo mío Por eso que me perdí en lo veo Dice A mi me gusta el efectivo Esquivando a toda la rata Yo no estoy en depresión Aunque no tenga de plata Si siente la presión Cuando un hijo te arrasa Es tan buena sensación Y no entiendo lo que pasa Vive de plaza Llenando a su casa No tenía pa' comer Estaba vacía mi panza Camilo pa' la droga Hay mucho y no está alcanzando Después termina solo Y tirado en una plaza Los consejos de familia Ya no son para seguir La droga y la alegría Solo te hacen sufrir Llega un punto de mi vida Que ya no quiero vivir Son errores en mi vida Que no voy a corregir Y te juro marecita Que lo voy a conseguir Hace mucho efectivo Y no me voy a rendir Lo malo ya se está yendo Y lo bueno está por venir Dice Y a mi me gusta el efectivo Y en la calle está lleno de embudeos Algunos se dan de amigos Y se viven cuando no tienen dinero Pero no me gusta el efectivo Y en la calle me gusta el dinero Se me da la barulia a todos los míos Por eso que me metí en lo feo Bueno, te lleno de embudeos